Pablo Léguer, que siempre nos está contando todas las actividades que hay en la localidad de Teodilina. Buen día, Pablo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Arrancaron las vacaciones y con una propuesta que se llama Desaburriste. Me copas. Arrancamos las vacaciones, exactamente, y nos pasa a los que somos papás, mamás, hay cada dos padrinos que los chicos se nos aburren durante vacaciones, entonces amanecen desayunando con su teléfono en la mano y llegan a la noche a la hora de cenar con el teléfono en la mano. Entonces lo que nos propusimos es 50 y 50 entre lo que ellos quieren y lo que nosotros intencionalmente queremos también. Lo que ellos quieren evidentemente es estar relacionados con la tecnología y lo que nosotros queremos es que vivan un poco más la realidad, que dejen la realidad virtual y vayan a la realidad real, digamos. De esa manera propusimos películas que sabemos que les interesa. Las películas las dividimos en tres categorías. Dibujitos animados para chicos de jardín. Sabemos que los chicos de jardín es dificilísimo tenerlos enganchados mucho tiempo, entonces propusimos una jornada cada sábado en la que se proyecten cuatro o cinco cortos de dibujitos animados, entre los cuales, entre cada uno de esos cortos, va a haber una maestra jardinera sobre el escenario que va a ir hablando con ellos en el intermezzo, digamos, de cada una de las proyecciones sobre los que vieron, qué valores les aportan, qué les parece bien, qué les parece mal. Después tenemos películas programadas para chicos de primero, segundo, tercero y cuarto grado y películas programadas para chicos de quinto, sexto y séptimo, porque la realidad es que al chico de séptimo no le interesa la película que le interesa al chico de primero. No, obvio. Entonces generalizar no está bueno y por otra parte no aporta nada, porque un chico de séptimo grado no va a venir a ver un dibujito animado y esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Después hicimos también otro tipo de experiencias, que ahí sí es lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, este domingo tenemos un proyecto que se llama Visitamos la Laguna, un juego de palabras entre bici, de bicicleta y tamos, de visitar. Nosotros tenemos una costanera hermosa en Teodelina, recientemente inaugurada, entonces la apuesta es que los chicos junten en sus casas todo tipo de material plástico, sean bolsas, sean papel film, sean bases de fiambre, sean bolsas de fideos, de arroz, envases de jabón en polvo, envases de lavandina, todo lo que fuera plástico, y que con eso adornen bicicletas, su bicicleta. A las 3 de la tarde del domingo nos reunimos en la estación de colectivos, en la terminal de ómnibus de Teodelina, pueden venir con las familias obviamente, y desde ahí salimos en bicicleta hasta la costanera, son 5 cuadras exactamente, donde vamos a hacer una serie de juegos, si bien cada uno puede hacer lo que quiera, porque la idea es no obligarlos a hacer nada, ¿verdad? Pero vamos a plantearles un juego tipo postas, en el que cada uno de ellos corte eso que llevó adornada su bicicleta, o con lo que llevó adornada su bicicleta, que lo convierta en mini basura, y con esa mini basura se van a confeccionar ecobotellas, y con esas ecobotellas, esas ecobotellas se van a confeccionar mediante un juego de postas, de carrera, se van a formar equipos, entonces el equipo que llene la primera botella se va a llevar un premio. Con esas ecobotellas después vamos a hacer otro proyecto que va a ser presentado ya en época, cuando estén las clases, nosotros tenemos un grave problema en Teodelina, que son los perros, tenemos un refugio canino, que no da abasto, entonces ¿por qué no unir lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente con la construcción de cuchas para esos perros? Y más o menos por ahí va el proyecto, no puedo hablar mucho más. Obviamente es un proyecto encarado entre cultura, entre gestión cultural y la Secretaría de Medio Ambiente. Por otra parte, también está presente la Secretaría de Deporte, porque el ciclismo es un deporte, o sea que es una cosa que encaramos entre los tres. Después la segunda semana volvemos al cine con las tres películas para chicos, para no tan chicos y para adolescentes. Le agregamos una nueva actividad, que es visitar el laboratorio de una bruja. Nosotros en Teodelina tenemos una bruja que tiene un laboratorio en una parte que los chicos no conocen, y nos enteramos de que esa bruja no va a estar justo el miércoles y el viernes que viene. Entonces vamos a aprovechar con los chicos a meternos dentro de ese laboratorio para poder elaborar pócimas con las cosas que la bruja tiene en ese laboratorio, con los ingredientes. ¿Qué es lo que queremos? Obviamente visitar ese laboratorio y que los chicos lo conozcan, pero también escuchar, nosotros muchas veces oímos pero no escuchamos, así como miramos pero no vemos. Escuchar para qué quieren la pócima a los chicos, porque si un chico quiere una pócima para sacarse un 10 en matemáticas, estamos hablando de una cosa. Ahora, si un chico quiere una pócima para que papá deje de pegarle a mamá, estamos ante otra cosa muy grave que podemos detectar, y por eso hemos pedido que en esta actividad estén presentes las asistentes sociales del gobierno de Teodelina, como para estar atentos a qué es lo que ocurre dentro de esa actividad. Finalmente terminamos el domingo 30, que es el cumpleaños de Teodelina, con una gran feria a cielo abierto, que va a ser en la cuadra frente al teatro para los que conocen Teodelina. Es una avenida muy ancha, muy grande. Es una feria gastronómica y de artesanos. La idea es que la familia sociabilice, que vengan a reunirse, a almorzar a esta feria donde hay una amplia gama de propuestas gastronómicas. Se puede comer desde el clásico choripán, desde el clásico asado, hasta pastas, hasta pizza en conos, hamburguesas, papas fritas, por supuesto, chipacos, as dulces. Y también un paseo de artesanos. Teodelina es un polo artesanal muy interesante. Esto gracias a la Secretaría de Producción, que está a cargo de Julieta Rende. Digamos, lo que hacemos es ensamblar secretarías para lograr un trabajo conjunto, porque, bueno, sacándome a mí, la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces, entendemos que la única manera de producir algo que realmente sea importante y que sea valioso es unirnos todos. A las cuatro y media, bueno, va a haber patio de juegos también en esta feria, para que los chicos puedan entretenerse mientras los padres comen. La idea que te decía recién es la de sociabilizar, por eso no va a haber una mesa donde se puedan sentar cuatro personas, sino que la idea es poner tablones para que vos puedas sentarte a comer con tu familia y hablar de una familia que tal vez no hablaste nunca y de repente estés amigo o conoces otra realidad. A las cuatro y media de la tarde va a haber una función en el teatro del piano rodante, el piano ambulante, que estuvo en Venado Tuerto, según tengo entendido, con un concierto didáctico para los chicos. O sea, hacerle saber, hacerle conocer a los chicos, que, por ejemplo, la música de La Pantera Rosa es de determinado autor que también escribió esta otra partitura, esta otra canción. Muchas veces los chicos no saben, ¿no? Los chicos no saben muchas veces que en Los Simpsons aparecen melodías de Beethoven de manera recurrente. Y que los chicos puedan pedir también la música que quieran escuchar. Después continúa la feria y a las 19.30 vamos con lo que sería el acto de reconocimiento de ciudadanos. El gobierno actual es un gobierno que dentro de tantas cosas que tiene como norte, tiene el reconocimiento a los ciudadanos que han hecho algo verdaderamente importante por Teodalina y que muchas veces desconocemos. El domingo a las 19.30 se van a entregar reconocimientos a personas que la intención es reconocer a quienes están vivos. Porque esto de reconocer una vez muertos no sirve. Entonces, tenemos en Teodalina una persona que es quiropráctica y que está trabajando con la selección argentina de fútbol. Para decirlo de manera práctica, aunque un poco más ramplona, pero es la realidad. Con sus manos acomoda a Di María. Y es de Teodalina. Y podría irse tranquilamente a vivir a Buenos Aires porque tiene su trabajo asegurado. Sin embargo, sigue teniendo como base Teodalina. Tenemos vivo a quien fue el presidente comunal que decidió y peleó y luchó para que la ruta que tenemos actualmente se hiciera porque originalmente era una ruta que llegaba hasta Villacañaz. Tenemos, lamentablemente falleció hace muchos años, pero tenemos vivo al hijo de quien diseñó la plaza de Teodalina. Para los que conocen Teodalina saben que es una plaza enorme. Sí, es preciosa. Podría haber hecho una plaza común y sin embargo se hizo la plaza de Cuatro Manzanas. Bueno, y así puedo seguir. Tenemos un teodalinense trabajando en un alto cargo de IAPOS que se encarga él personalmente de solucionar los problemas que muchas veces es imposible solucionar. Entonces, de una manera hay que reconocer a esta gente. Todos esos reconocimientos van a ser el domingo a las 7 y media y con posterioridad estimo que 20, 30 vamos a tener un recital de gala, una noche de gala del piano ambulante. Con esto de las 101 canciones, la gente va a ingresar al teatro y va a tener un papel en el que figuran 101 canciones. El público va a ser quien elige qué canción de esa lista puede escuchar y además el pianista está completamente dispuesto a escuchar si hay alguna canción que no esté ahí pero que se la piden y la sabe a tocarla también. Así que de esa manera, bueno, el sábado 29 vamos a inaugurar un gran monumento en la costa, un monumento descomunal porque cuando lo ves te va a impresionar que es una réplica de lo que es el plano del pueblo, ¿verdad? Las manzanas, pero que con la caída del sol o con el amanecer proyecta una sombra determinada que lo hace maravilloso y más impresionante todavía. Eso se va a hacer el sábado 29. Así que las vacaciones son para venirse a Teodelina. Claramente no les quedó día ni espacio para meter algo más porque si no me imagino que seguirían metiendo en lo que es estas dos semanas. Sí, estábamos recién, acabamos de darnos cuenta que estábamos programando, en realidad tenemos todo armado para el Día del Niño. Nosotros desde hace dos años no queremos festejar el Día del Niño, el Día del Niño, lo que queremos festejar antes, siempre. Pero nos dimos cuenta que antes son las elecciones paso nacionales, o sea que estamos en este momento reunidos con el equipo de trabajo para ver qué día lo hacemos. Cómo la acomodan. Pero a full como siempre y con muchísimo placer y con muchísimas ganas, que es una de las cosas que más nos anima a seguir. Esto de que cuando uno decae está el otro para seguir laburando, eso es maravilloso. Bueno, nada. Felicitaciones, Pablo, a vos y a todo tu equipo de trabajo y gracias por siempre estar contándonos todas las actividades que hay. No, por favor, gracias a ustedes. Ah, quiero decir una última cosa. Sí. Para la Feria del 30, el gobierno de Teodilina junto al gobierno de Venado Tuerto firmaron este acuerdo de intercambio de artesanos y eso permite que el 30 vengan de Venado Tuerto alrededor de 17 artesanos y alrededor de 10 food trucks o carnivares que van a estar presentes en esta feria. O sea, la intención es abrirnos a todo. O sea, si alguien de Santa Isabel, de Villa Cañás, de María Teresa, de donde fuera, está mirando en este momento la nota y quiere comunicarse con nosotros para sumarse, es una actividad muy interesante. Teodilina es un lugar que se caracteriza por un altísimo consumo de gastronomía. Nosotros hacemos ferias y hablamos entre los artesanos. Si nos alzamos, te dicen, sí, vendimos bien, qué sé yo. Y los food trucks o quienes venden comida, te dicen, nos quedamos sin nada. Claro. El público teodilinense, el nicho que tenemos nosotros de consumo, es en un 75, 80% gastronómico. O sea, que todo lo que venga, todas las propuestas son bienvenidas y venden. Le gusta la buena comida. Si alguien quiere comunicarse para esto, hay un número de teléfono que solo se puede enviar WhatsApp. Pero lo paso para que lo anoten, que es 3-4-6-2-46-70-90. 4-6-7-0-9-0. Están a tiempo hasta este fin de semana, bueno, hasta hoy, de mandar mensajes para sumarse a esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, adiós. Adiós, Pablo. Teodilina un montón de cosas. No quedó espacio ni tiempo para algo más. Creo que vamos a ir a un momento musical. Sí. 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 Sí.